Inicializando... Hola niña... Mira a tu alrededor. Estás vendiendo un androide. Claro, ocho mil no. Siete mil novecientos noventa y nueve. Interesante. La parte es bonita. Una elección excelente. Ah, mira que feliz es. Ah, mira que feliz que te pusiste. ¡Ocho mil dólares! ¡Oh! Listo, a este no le gusta nada. ¿Qué te pasa? Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. ¿Hablas de mí? Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. ¡Ah! ¡Qué tonto! Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. ¡Ajá! ¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400. Registra tu nombre. Bueno, dale. ¿Cómo me llamó? Cara. Me llamo Cara. Ok. O sea que... Ah, esa fue la intro. Qué buena. O sea que ese gordito era mi dueño. Ahí estás. Eras dueño de este androide y me atropelló un auto. Me fuiste a buscar de vuelta. Ay, qué lindo que se ve eso. Cara es la del video... ...del 2013. Cuando esta empresa presentaba el motor gráfico del juego. Creo. Bueno. Detroit en plena construcción. Hay obras por todos lados. Qué lindo que se ve. Mira. El agua en la cara. ¡Guau! ¡Muy! ¡Bien! El choque de realidad. Androides de 8000 dólares y vagabundos. Hay cosas que no cambian. Llegamos. Muy buena intro. Linda. Manera de presentar el droide. 5 de noviembre, 2038. Ah, no estoy con cara. Estoy con otro. Es una androide también, sí. Las palomas. Eternas, como las cucarachas. ¡Eh! ¡Avery! Es el actor de Grey's Anatomy. Te ayudaré. ¡Eh! Pérglamelo. Hola señor. Muy bien. ¿Qué es esto? Revistas. Los secretos de los androides. ¿Cómo diseñan Cyberlife a sus androides para que convivan con los humanos? Un MMORPG de RB alcanza los mil millones de usuarios. Bueno. Revista. Efectos climáticos. En el mundo. Bueno, no me voy a poner a leer la revista ahora. ¿Qué misiones tengo para hacer? A ver. Recoge el pedido 847 en Pinturas Bellini. Ve a la tienda de pinturas. Ah, una sola misión. Sin opciones. Bueno, vamos a ir disfrutando del paisaje. Con esto cambiamos la cámara. Tenemos un androide juntando las hojas. Corriendo. Androides. Amacando. Niños. Jugando con bebés. Todos androides son. Hey. Agua. Un entrenador físico. Toma. Vamos a dar ante loite. Opa. Perdón, perdón. ¿Qué pasó ahí? Epa, epa. ¿Qué pasó ahí? No le diste un beso, le corriste la cara. ¿Lo puedo poner a ver? ¿Qué van a hacer? Hagan de cuenta que no estoy ¿Sí? Me voy a parar acá Permiso ¿Vieron la serie? Grey's Anatomy Está buena ¿Saben quién soy? Mírenme ¡Eje! Le das charla Pero no le diste un beso Cuando llegó Las voy a dejar Agua y fiestas La espera es la luz verde Ah Para cruzar la calle Obvio, obvio Luz verde Mantén pulsado el botón derecho Para utilizar el GPS Allá Policía ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te pasa a vos? Wow, allá arriba Un droide volador Hay tantas cosas que no sé por dónde mirar Hot dogs Hola Me regalás uno Márchate Mi audiente Y vos Estás juntando mugre ¿Y esto? Mi guitarrista Música humana Música humana Hay muchas cosas para hacer Para ver Y este Un vagabundo Hola hermano Valgo 8000 dólares ¿No querés un pedazo de mí? No lleva lo que dice Bueno, bueno Que llegara No sé inglés ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Debía servir a los hombres? ¿Convierte? ¿Pero se convierte en nuestro nuevo algo? Los androides son malvados Opa El hombre quiere imitar a Dios Para crear vida ¿Pero qué clase de vida es esta? Una de plástico y metal Y 8000 dólares Una vida sin alma Una burda copia del creador ¿Por qué me miras así, demonio? ¿Me hablas a mí? Sé lo que eres Puedo ver en tu interior Eres aquel que nos acercará a la maldad Tú Eres aquel que aniquilará a Detroit No Yo soy un androide más Las máquinas No voy Estás muy enojado Muy bien En la oscuridad El momento justo Para ocupar nuestro lugar Pues estáis bien Permiso James y Carter ¿Por acá? No Ah, ahí Ahí Ya llego Bellini Spines Acá estamos Ya llego Hola Permiso ¿Atendido por un androide O por un humano? ¿O por un humano? Identificación confirmada Aquí tiene el encargo 847 Son 63,99 Por favor, confirme el pago No, la confirmo F Tomá Transferencia bancaria Transacción completada Transacción completada ¿Qué viola es eso? Ahí está Ay, qué lindo como tenés colgados los lápices Bueno, nos vemos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Utiliza la tecla para cambiar de ángulo Invasión Invasión After, ¿qué? After Mankind 3021 ¿Y esto? ¿Este otro que dice? Hanna Mavrick ¿Qué más? ¿Hay más? No No Son las mismas ¿Serán películas reales? Habría que averiguar Habría que meterse a internet después A ver si buscar esos títulos ¿A dónde tengo que ir? Acá ¿Qué dice que tengo que hacer? A ver De vuelta Coger el autobús a casa Ah, listo, ya está Me voy A ver A ver A ver A ver A ver ¿A dónde tengo que parar? ¿A acá? No 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 Uuuuh Una huelga Mmm Yo tengo que pasar caminando por ahí Se quedaron sin trabajo Y va a ser culpa nuestra Ah, me puedo ir por atrás Me pongo por atrás Y los esquivo ¿Los quiero esquivar? Los androides nos roban el trabajo Sí, los quiero esquivar No, no las voy a esquivar Voy a ocupar tu lugar Me voy a parar delante tuyo y voy a mirar tu marcha A ver, por tu cara Sí, mirá Ya vamos a terminar A tomar el autobús Ya te dije Creo que Bardi... Ay, estuve mal Vos más Zorra Acá en público Una matada, pero ¿sabes qué? No me duele ¿Cómo te arrancaría esa cola de caballo que tenés en la cabeza? No me rompan la caja porque tengo que llevarlo de algún lado ¿Vos me la vas a dar, la lección? Te arranco la barba a mordiscos En algún modo tengo la lucecita Como loca La lucecita en la cien Y te joderás Seguro Sí Vamos a andar Agradecer que vino la poli Pelota en mi casa Los androides nos roban el trabajo Sí Tenemos familia Creo que el autobús a casa Me voy a meter de vuelta en mi oleagas Los androides ocupan nuestro lugar Prohibir los androides Sí, afuera Las máquinas fueron creadas para servirnos No, para siempre Fuera nada Me voy a tomar el micro Y me voy a ir a casa porque tengo ganas de ir al baño ¿Dónde es? Acá Área androides Ah, mirá Área androides Bueno Entra Que hortivas O sea que Estamos aislados hasta arriba del micro Área androides A ver Ah, sí Con un cristal y todo Mirá vos Es como discriminal No te está gustando nada, ¿no? No te está gustando nada Buen capítulo No te está gustando nada Gracias por ver el video.